¡Oh, oh! ¿Ya es nuestro turno? Sí, Webster. ¿Por qué no saludas a nuestros nuevos amigos? ¡Hola a todos! ¡Me llamo Webster! ¡Epa! ¡Están ahí! Disculpa, Nery. Es que tengo tantas ganas de hablar sobre seguridad en Internet a niños como nosotros. Pues sí, es estupendo. Podemos compartir todo lo que aprendimos sobre ser buenos ciudadanos digitales y enseñarles las cuatro reglas de la seguridad en Internet. ¡Sí! ¡Empecemos! ¿No se están olvidando de algo? ¡Ups! ¡Hola, Clicky! Clicky es nuestro adulto de confianza. Nos ayuda a mantenernos más seguros en línea. Y ahora les enseñaremos a UYN. Usar tu NetSmart. Significa tomar decisiones inteligentes y más seguras cuando estás en Internet. Así que ahora empecemos. ¿Está bien, Clicky? ¡Muy bien, amigo!